Yo creo que esto viene bien, esto viene muy bien, creo que es un acto de sinceramiento del presidente, hay que rescatarlo como positivo, como muy positivo, y me parece que va a servir para limar algunas asperezas por ahí, y el presidente decididamente se puede ya poner al frente, junto con un equipo obviamente, a conducir lo que tiene que ser el triunfo de la elección que viene, porque él no va a ser parte, entonces está actuando siempre de buena fe y está actuando para el conjunto y no para una parte, si él hubiese sido candidato, esta es la explicación, no es otra, y dedicarse a los temas urgentes de Estado, que sin ninguna duda nos perjudican al país y al mundo, y esperemos que podamos salir, creo que vamos a salir sin ninguna duda.